El canciller alemán Olaf Scholz anunció que los tanques de combate Leopard de fabricación alemana pueden ser enviados a Ucrania desde Polonia y desde otros países. Además, la propia Alemania también entregará dichos tanques a Kiev. El canciller alemán se había mostrado dubitativo durante semanas, una situación que no solo ha caldeado los ánimos entre los miembros de la coalición de gobierno y la opinión pública alemana, sino que también ha generado críticas de parte de varios aliados internacionales. El canciller Scholz dijo que solo quería actuar en estrecha cooperación con los aliados de la OTAN, especialmente con Estados Unidos. Se ha informado que Estados Unidos también ha decidido enviar algunos de sus propios tanques Abrams a Ucrania. Probablemente ese fue el factor decisivo para que Scholz abandonara su resistencia. Se trata de una decisión conjunta. Para Ucrania, el envío supondrá una inyección de confianza. Sin embargo, sigue sin estar claro si unas pocas docenas de tanques occidentales de última tecnología pueden marcar una diferencia decisiva en la batalla contra Rusia.